Petro volvió a lanzar puya en contra del gobierno Duque y el expresidente le envió un mensaje lapiario. ¿Qué dijo? El exmandatario resaltó los logros financieros de Ecopetrol durante su mandato en respuesta a las críticas sobre la gestión de la empresa estatal. La reciente polémica entre el presidente Gustavo Petro y su predecesor Iván Duque eligió en torno a la producción de petróleo en Colombia, con un enfoque especial en la empresa estatal Ecopetrol. El mandatario, en su estilo característico, utilizó una vez más la estrategia de mirar hacia atrás para dirigir una crítica al gobierno anterior, sin mencionar directamente a Duque, pero hizo hincapié en una supuesta enorme desvalorización de Ecopetrol durante ese periodo. El presidente colombiano afirmó que, a pesar de la desvalorización previa, Ecopetrol experimentó un crecimiento significativo bajo su administración, por lo que destacó la transición de la empresa hacia fuentes de energía más limpias. Esta declaración de Petro se basó en la noticia de que en octubre de 2023 hubo un aumento de 2,8% en la producción de petróleo, en comparación con el año anterior, al alcanzar 778 barriles por día. Ecopetrol, después de una enorme desvalorización en el gobierno anterior, ha comenzado a crecer en valor. Su objetivo, transitar a energías limpias, publicó el mandatario. Sin embargo, surge una aparente contradicción en la postura de Petro, ya que en el Foro Económico Mundial, que se llevó a cabo en enero de 2023, abogó por la eliminación total del consumo de carbón, petróleo y gas, y enomenó su visión como un capitalismo descarbonizado. Esta discrepancia se convirtió en el punto central de la respuesta del expresidente Iván Duque, que, aunque no mencionó directamente a Petro, compartió una publicación del economista Diego Mesa, el cual fungió como suministro de minas y energía para contrarrestar las afirmaciones del mandatario. Duque, al repostear la publicación de Mesa, añadió un comentario lapiario, así es como un experto atiende a la ignorancia en la red social X. Con esta respuesta, Duque delegó a su ex ministro para contrarrestar las afirmaciones de Petro. Mesa, a su vez, presentó una serie de datos que reputan la noción de desvalorización de Ecopetrol durante el mandato de Duque. Según los puntos claves proporcionados por Mesa en la misma red social, la utilidad neta de Ecopetrol en 2021 alcanzó los 16,7 billones, lo que marcó un récord histórico y fue consciente con el crecimiento del 10,6% del PIB nacional en ese periodo. Además, en el segundo trimestre de 2022, la empresa batió récords nuevamente, al superar la utilidad de todo 2021 en apenas seis meses, y coincidió con el crecimiento económico del 12,6% en la nación. Mesa también resaltó el aumento sustancial en la producción de petróleo, especialmente de yacimientos no convencionales en Texas y Delaware. Además, Ecopetrol anunció descubrimientos significativos de gas en el Caribe, demostrando un enfoque continuo en la expansión y diversificación de sus operaciones, por lo que para el ex ministro esto fue importante. En el periodo de 2018-2022, Mesa destacó las iniciativas ambientales de Ecopetrol, en las que se incluyó la construcción de granjas solares en San Francisco, Castilla y Brisas, así como la puesta en operación del primer piloto de hidrógeno verde. Así las cosas, el ex ministro presentó una visión opuesta a la supuesta desvalorización de Ecopetrol, por lo que argumentó que el periodo de 2018-2022 fue de valorización real y tangible. Destacó la sólida posición financiera de la empresa, el crecimiento económico asociado y la expansión hacia energías y tecnologías eran limpias, todo ello sin descuidar el negocio principal de Ecopetrol. Para los incautos, lo que algunos llaman desvalorización, en realidad fue, así inició la publicación de Diego Mesa. La respuesta de Duque a través de Mesa no solo buscó desacreditar la afirmación de Petro, sino también resaltar los logros y éxitos durante su mandato en el ámbito energético. ¡Gracias! ¡Gracias!